La tecnología como aliada en la lucha contra el COVID-19 o coronavirus. La crisis sanitaria del coronavirus que estamos viviendo es sin lugar a dudas el reto global más grande al cual nos hemos enfrentado en este siglo XXI. Tal como lo hemos platicado ya en varias de nuestras cápsulas, la tecnología puede ser un aliado para resolver esos grandes problemas a los cuales nos estamos enfrentando. China logró ser uno de los países más avanzados tecnológicamente que incluso con un número de especialistas ya lo clasifican como el líder en innovación y la sorteó con el apoyo de la tecnología. Uno de los primeros pasos que dieron fue el uso de los smartphones para frenar la epidemia. Durante la cuarentena se valieron de una app que les permitía tener acceso controlado y monitoreado en todo momento a sus ciudadanos quienes registraban en ella sus datos personales así como si tenían algún síntoma relacionado o si habían estado en algún lugar afectado por la epidemia durante los últimos días. Con base a esos datos, esta app lo que generaba era un código QR según el nivel de riesgo que tenía cada persona de contraer la infección además de estar relacionando los colores, por ejemplo, rojo, amarillo y verde. Esta aplicación, además de que registraba la ubicación de los usuarios, también le permitía a las autoridades saber en todo momento si alguien infectado estaba en movimiento en la ciudad. Es cierto, este tipo de acciones podría ser muy cuestionado desde el punto de vista de la privacidad de los ciudadanos y las libertades individuales de cada persona, pero en este caso estamos hablando de la seguridad y la vida de un país prácticamente entero. La inteligencia artificial también está jugando un rol primordial en la lucha contra el COVID-19 o coronavirus. El Instituto Damo Academy de Alibaba desarrolló un sistema capaz de detectar casos de coronavirus mediante tomografías escaneadas. Dicho sistema logra identificar las diferencias entre un paciente con coronavirus y una neumonía ordinaria con una exactitud del 97%. En estaciones del metro, tren, aeropuertos y lugares públicos se desplegaron sistemas automatizados para monitorear la temperatura de todos los transeuntes. Estos sistemas son capaces de examinar más de 300 personas por segundo, además de que identifican a aquellas personas que no llevaban una mascarilla puesta. Por si fuera poco, por las calles también circulan robots que medían la temperatura a varios metros de distancia de las personas con un margen mínimo de error. Cuando se encontraban personas con temperatura alta, notificaban inmediatamente a la policía. Hagan de cuenta que era una especie como de soplón robótico. Por su parte, en Corea del Sur se está utilizando, por ejemplo, drones para fumigar zonas donde sí se tuvo la presencia del coronavirus. Y además de que están utilizando robots para limpiar, por ejemplo, vagones con peróxido de hidrógeno vaporizado. Estos solamente son algunos de los ejemplos de cómo en Asia se está utilizando la tecnología para combatir al COVID-19 o coronavirus. En México no debemos de quedarnos atrás. Nos vemos la próxima semana.